Y a propósito del caso de la fiscal Rosalba Ramos, la coordinadora de participación ciudadana, Lady Blanco, instó a respetar el debido proceso en la investigación de la inspectoría del Ministerio Público sobre la gestión de la funcionaria. No obstante, la representante de la ONG recordó la forma como llegó a esa posición la magistrada Ramos. Fue un concurso en el cual ya llegó de manera irregular, amañado, que ahora mismo está en un proceso de acción judicial, conociéndose para saber si se va a anular o no el mismo. Entonces uno puede llamar a la reflexión de que si fue ético o no, ella accederá a la posición, aunque un mes antes se supiera que era ella. Entonces por ahí tenemos un indicio de cuán ético puede ser. Blanco García valoró como positivo el trabajo que realiza el Ministerio Público contra la corrupción y la criminalidad.